Hola chicos, chicas, bueno estamos de vuelta junto a Club Nutriox y esta vez os traigo una rutina de abdomen, así que vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Club Nutriox Club Nutriox Bueno chicos, ya hemos terminado la rutina de abdomen, espero que hayáis trabajado bien, así que nada, os espero en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!